¿Qué tan fuerte es Vegeta F en estado base? Y es que Vegeta F, a diferencia de Goku, a inicios de Dragon Ball F no tiene un incremento de poder en su estado base tan elevado, pues este apenas y sería ligeramente superior a su versión de Dragon Ball GT. En una escala en donde Goku de Dragon Ball Z fuera un 1 y en Super Saiyan 3 fueron 400, Goku GT en su estado base sería un 500 y Vegeta F a lo mucho sería un 800. Eso al tener en cuenta que incrementó su poder muy poco desde Dragon Ball GT. Y que al final de esta serie tenía un nivel similar al de Goku GT. Explicando esto pasemos a la saga de Saiko, En donde Vegeta, al verse obligado a enfrentar a Saiko, este tiene un entrenamiento, con el cual obtiene un poder muy parecido al de Vegeta Xeno de Dragon Ball Heroes. Por lo tanto, aquí Vegeta F con el Super Saiyan 4 tendría un nivel muy parecido al de un Super Saiyan Blue de Dragon Ball Super. Después de esta saga, vemos a Vegeta esforzarse muchísimo para obtener el Super Saiyan 5. Así que pasemos directamente a la saga del Ángel Z, pues en la saga de Evil Goku o de Karat no vemos un incremento tan considerable en el poder de Vegeta en estado base. Ahora, en la saga del Ángel Z, vemos como Vegeta obtiene un salto de poder gigantesco, pues tras verse siempre tan atrás de Goku, Vegeta se sometería a un riguroso entrenamiento para obtener el también el Super Saiyan 5. Esto tendría sus frutos y harían que Vegeta elevara muchísimo su poder, pues en una escala en donde Goku AF en estado base es un 10, Vegeta AF sería un 6 o 7. Esto por su entrenamiento para alcanzar el Super Saiyan 5, y para aprender a usar sus transformaciones al máximo poder, tal como lo vimos en el manga de Dragon Ball Super contra Black, o cuando este se enfrenta por segunda ocasión a Saiko. En este punto de la historia de Dragon Ball F, Vegeta es indiscutiblemente quien más se esfuerza para incrementar su poder. Pero ahora, pasemos a la saga del Super Saiyan 7, en donde Vegeta no incrementa casi nada su poder. En la saga del Super Saiyan 8 sucedería más de lo mismo, pues a pesar de que en esta saga Vegeta es el protagonista, al ser quien obtiene el Super Saiyan 8, este no tiene un incremento de poder tan alto. Yo diría que Vegeta en estado base de esta saga, estaría a punto de alcanzar el nivel de Goku Super Saiyan Blue. Y no es hasta después de su viaje por los Cuatro Infiernos, en su combate contra Cellbucer, en donde vemos a Vegeta alcanzar el nivel de un Super Saiyan Blue, utilizando única y exclusivamente su estado base. Recuerden, que esto es bajo mi apreciación, pero antes de pasar a las sagas Mystic, recuerden dejar su like y comentar el video, esto apoya mucho al canal. Gracias. Y ya por último, pasemos a las sagas Mystic, y empecemos con la saga de Demiari. Desde aquí, Vegeta despierta su estado Mystic o definitivo, gracias al mismo ritual que recibió Gohan, para despertar su máximo poder. Pero en esta ocasión, dicho ritual fue más exitoso que el de Gohan, debido a que fue hecho por Picoro, además de que este no había sido interrumpido, por lo tanto, Picoro sí había logrado efectuar dicho ritual con éxito. Y calculo que Vegeta, en estado base, tendría un poder similar al de su contraparte con el Ultra Ego. Esto debido al ritual del poder místico, hecho por Picoro, el cual bajo mi punto de vista, sería más efectivo que el que tuvo Gohan en la historia original. Quizás, este Vegeta tendría un poder muy superior al de Gohan Bestia, pero Vegeta AF solo estaría en su estado base. Sí, así de poderoso sería Vegeta AF, y no es para extrañarse, después de todos los acontecimientos que éste vivió al lado de Goku, era normal que éste tuviera saltos de poder tan grandes. Ahora, pasemos a la saga de Tengu, pues aquí, Vegeta vuelve a tener un incremento de poder gigantesco, pues aquí absorbe el poder de las cadenas de Tengu, que obtiene el Mystic 4. Pero si hablamos exclusivamente de su estado base, aquí Vegeta se volvería muy poderoso en su estado base, gracias al poder de los infiernos, el cual permanece dentro de Vegeta. Calculo que aquí, sería mínimo unas mil veces más poderoso, teniendo un poder en estado base, bastante similar al de Psycho de la saga de Tengu Ser, es decir, más o menos el mismo nivel de un Super Saiyan 6. Y ya para finalizar, hablemos del último incremento de poder de Vegeta, pues cuando éste se enfrenta al Super Saiyan 16, Vegeta absorbe el poder del cuarto infierno, obteniendo un poder gigantesco en el Mystic 4, esto indirectamente también haría que incrementara su poder en estado base, calculo que como mínimo, sería unas 10 mil veces más poderoso, siendo igual de poderoso que Kamba en estado base de Dragon Ball Heroes, es decir, que en su simple estado base, sería igual de poderoso que un Vegito Super Saiyan Blue, con el Kaioken del Torneo del Poder, pues el absorber el poder del cuarto infierno no es cualquier cosa. Y así termina este video, no olvides dejar tu like y compartir el video si es que te gustó. Yo fui mi Tablet Carp, y nos vemos en un próximo video.